Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Familia, buenas tardes Hoy es lunes Voy a hablar sobre un tema Va a ser un vídeo cortito Para hacer una aclaración Sobre lo que ha ocurrido el sábado en mi canal Y luego, seguidamente, cuando yo cerré mi stream En el stream de la Vuelo Channel No quiero ofender a nadie Yo soy amiga de todo el mundo Hay gente, por supuesto, que soy más amiga de ellos Quiero dejar muy claro que mi canal Mi canal no es un canal de chisme No es un canal de cotilleo Ni es un canal de salseo En mi canal, si veis mi trayectoria como pequeña youtuber Veis que hablo de mi vida, de mis viajes, de mi religión Hago mis entrevistas y hago mis recetas de cocina No me meto con nadie Nadie habla de nadie y no hay cotilleo Esto lo quiero dejar muy, muy claro Porque he visto en un stream El stream de la Vuelo Channel, no él Una persona que estaba con él dijo que este canal Es un canal de salseo que a la gente le gusta el cotilleo Cierto, pero en mi canal no lo van a conseguir Porque mi canal no es de esto Yo estaba haciendo el sábado una entrevista a David Quality Y mi amiga Silvia está mal Tiene depresión Y entró porque había dejado su canal Entró, le preguntamos Bueno, pues contó una serie de circunstancias Una serie de cosas que no voy a entrar para nada Porque no quiero Porque ya me ha afectado bastante todo esto Desde el sábado no voy a recibir cosas Estoy bastante afectada Y muy molesta Y muy dolida Cada uno tiene que defenderse como puede Y como quiera Y yo me defiendo como sé Yo no he participado en nada No sabía nada de lo de la Vuelo Channel Como pusieron ahí Que bueno, que la Vuelo Channel tenía culpa Sobre lo que estaba pasando a Silvia Yo digo La Vuelo Channel no tiene a Silvia Dijo que la tenía bloqueada Según en su stream Porque yo Cuando terminé mi stream Él hizo un stream A mí me llegó por la mañana El link para que lo viera Y a mí me sorprendió Porque no se puso realmente todo En mi stream Yo dije más de tres veces Que yo recuerde Que no deis nombres Si no tenéis pruebas De que está esta persona O de quién habláis Porque YouTube Lo mismo que te puede ayudar Te puede perjudicar Eso es lo que yo dije Yo no he parcial Si me veis la cara Que tengo colorada como un pimiento No sabía dónde meterme No sabía Tenía que haber cerrado El stream es culpa mía También parte de culpa mía Porque yo tenía que haber cerrado el stream Porque me dijo Mi hijo mamá Yo no estaba Si yo voy a estar Te digo Cierra Cierra el stream Y para todo ya Para que esto no llegara a mayores Ahora esto ha ido creciendo Creciendo, creciendo Y realmente Me siento Perjudicada Porque Están Dejando mi nombre Y mi canal Fatal Cuando yo no tengo nada que ver Yo no me he pronunciado hasta hoy ¿Por qué me he pronunciado? Porque me llegan cosas Y cosas Y cosas Y cosas Y no es justo No es justo Cuando yo no he ofendido a nadie Cuando no me he metido con nadie Pero sí Me siento culpable Porque yo Tenía que haber cerrado el stream Y mi amiga Marina Campos Su canal de María Se llama Marina Campos O para que sale una cartacita del café Que somos las cafeteras Me dijo Si yo hubiera estado en el directo Pero ella estaba en el pueblo Y no tenía cobertura Te hubiera llamado Y te hubiera dicho Cierra Pero a mí me pilló Esto me pilló muy grande ¿Por qué? Porque yo nunca he estado metida En estos embrollos Yo no estoy acostumbrada A este tipo de cosas No estoy acostumbrada A este tipo de 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 Que me da igual Quien sea No sé Cómo ocurre esto No sé por qué ocurre Me da igual A mí se van a ir Algunos suscriptores Me da igual Como si se van No pasa nada Yo me interesa A las personas No me interesa A los números Estoy aquí porque me divierte Porque me hace feliz Estar aquí hablando Con vosotros Y esto me parece Y ahora Quiero decir algo Pido Encarecidamente Tengo mi hijo Es informático Pido encarecidamente A todo el mundo Que tenga El vídeo Mío O el vídeo Del stringial Del abuelo Channel Que lo borren Porque mi hijo Esta noche Hasta las 11 De la noche 11 y media Va a esperar Va a denunciar A los Los que tengan Parte del vídeo El vídeo Si ese vídeo Está borrado No va a afectar Para nada el canal Si el vídeo No está borrado Youtube Tomará consecuencias Sobre el tema Porque se está Atentando Porque es Mi imagen Es mi vídeo Y no tiene derecho Nadie A difundirlo Ni en privado Ni en público Soy yo La que lo tiene que difundir Y como yo No lo difundo Nadie Nadie Tiene derecho A difundirlo Mirad como estoy ¿Me habréis visto alguna vez así? Nunca Siempre con la sonrisa Pero esta vez No hay sonrisas Esta vez está Una persona Muy dañada Muy dolida Con las cosas Que están ocurriendo Y a mí Nunca me ha pasado esto Y como no quiero Que esto siga creciendo Porque es una bolita pequeñita Que está creciendo 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 Va a llegar a un momento En que no se Va a crecer cada vez más Y se toman medidas Y las medidas Como me dijo mi hijo Yo no quería Le dije No hijo No Dijo Si mamá Hay que tomar medidas Mi hijo es muy tejante Mi hijo Mamá Voy a prepararlo todo La gente que tenga el vídeo O parte del vídeo Da igual O culto O en privado Youtube Va a hacer Va a hacer su trabajo La gente que lo borre Por eso he dicho Por favor Quien tenga parte del vídeo El mío O del abuelo channel Lo tiene que borrar Porque no quiero más problemas No quiero problemáticas No quiero que la gente Esté hablando O que haya un stream Y que se vaya a hablar del tema O que vaya la gente Y haga un vídeo O en privado Que se puedan ver Ya está bien Ya está bien Yo no me espalaba esto De la plataforma Estoy Vamos Increíblemente Lo he pasado mal Ese día lo pasé muy mal Estaba temblando No sabía cómo reaccionar Yo tendría que haber tomado cartas En el asunto Y haber cerrado el stream Y no lo cerré Porque no tenía fuerzas No tenía las manos Me temblaban Yo tenía 19 personas Y a veces 20 y 21 Todavía en el directo Y dije Voy a cerrar Porque mi vecina Le molesta el ruido Yo podía hablar más Y simplemente mi vecina No molestaba Pero me sentía tan mal Que yo quería cerrar Y luego llamé a mi amiga Y le estaba contando Que estaba Anunanada Estaba en shock No sabía No oír No sabía cómo reaccionar Y vuelvo a repetir Muy encarecidamente Que me ha dicho mi hijo Que lo diga Que él hoy toma medidas Que tenga el vídeo Que haga lo que quiera Es libre Que quiera hablar conmigo Que hable Que me quiera como amiga Que me quiera como amiga Que me quiera como enemiga Que quiere borrarse Que se borre Me da igual No pasa nada Pero sí Lo que sí tengo claro Que no quiero Que se difunda más Este vídeo Porque está perjudicando A muchas personas Y ya está bien Y no era Mi intención Hacer este comunicado Pero como veo Que esto no para Era en mi canal Y en mi canal No hay Vuelvo a repetir A la persona que dijo Cotilleo Y chismorreo Mi canal es Un canal de cotilleo Y chismorreo Mi canal es un canal Muy blanco Como dice Marina Campos Es un canal blanco Que no se habla más Que cultura Religión Derechos de las personas Y a quien le quiera usted bien Y a quien no Que se arrasque Y que se arrasque así la cabecita Porque suele picar con el calor ¿Vale? Eso que digo Por favor Parar Esto ya Parar Ya es el tiempo De parar Se acabó el tema Se cierra Yo me pronuncio aquí Y no digo más De hecho No voy a postivar los comentarios Porque no quiero escuchar Nada Ya sé que mucha gente Le va a molestar Y se va a quitar los suscribiros Vale No pasa nada Ya está Pero quiero que se pare Quiero que se pare Porque a mí Me está afectando Psicológicamente Me está afectando Y a más personas Se está afectando No voy a nombrarlas Cada uno va a hacer su string O va a hacer Yo no voy a defender A nadie Voy a defenderme Yo y mi canal Y cada una Y es cierto Es cierto Que yo Cogí El domingo por la mañana Cuando me ha llegado El enlace Yo he cogido el domingo He hablado con el abuelo Chanel He hablado Y le he dicho En tu string Se ha dicho Esto, esto y esto Y esto Pero no se ha puesto Todo lo que yo dije En el vídeo Yo dije más de tres veces Y una persona Me recuerdo Que lo he dicho siete veces Pero yo recuerdo tres Por favor Por favor No digáis nombres Si no estáis seguros De la persona que es No pongáis nombres Lo dije Y lo repito Y el abuelo Chanel Cuando estuve hablando con él Esto No es que defienda El abuelo Chanel Ni defiendo a Silvia Ni defiendo a Pilar Ni defiendo a A David Ya se me fue la cabeza Que no tenía A David Vineda Que lo tenía Me parece que sí Que lo tenía En el string Que le iba a hacer Una entrevista Y al final Se pudo hacer la entrevista O sea No voy a defender a nadie Voy a decir mi verdad Yo me voy a defender A mí misma Y cada uno se va a defender A sí mismo Pero es cierto Que yo hablé con él Y cuando hablamos Yo dije Yo he dicho esto En mi canal Pero es cierto Que yo tenía que ver Cerrar No se me puede acusar a mí Por cosas Que yo no he hecho Es mi canal por supuesto Soy responsable de mi canal Pero hay mucha gente Que se insulta a los canales Y las personas responsables Del canal No abren la boca Y no dicen nada Y no pasa absolutamente nada Solo en mi canal ¿De acuerdo? Entonces con esto Me despido Espero Que tengáis en cuenta Lo que he dicho Quiero que se borren Encarecidamente Encarecidamente su vídeo Por favor Borrar los vídeos O parte de los vídeos Porque mi hijo Me ha dicho Que termina su trabajo El trabajo Como es informático En una empresa internacional Me dijo esta noche Me pongo mamá A la gente que lo tenga En el momento En que lo va a visualizar Youtube lo va a detectar Y va a tomar cartas En el asunto Simplemente Creo que es la única forma De parar esto De parar Porque no está perjudicando A varias personas Y no es justo No es justo Creo que no me merezco No me merezco Esto que me está pasando Que la gente esté criticándome Y que veo Y que me llegan comentarios No es justo Y comentarios Sin nombres Teléfonos Que bueno Me da igual Que no pasa nada Ya está No es justo Con esto Cierro el asunto Zanjo el tema En el momento Que yo hago un stream Con compañeros O compañeras Y se va a hablar del tema Os recuerdo Que automáticamente Doy un aviso Digo La persona que vaya A hablar de este tema Cierro el stream Se acabó No quiero hablar más De este tema Se acabó Y con esto Espero que me perdonéis Que la cámara de María No es la cámara de María Es la cámara del diablo Porque estoy harta Estoy hasta aquí De los comentarios De lo que me llega Y de uno Y otro Y de aquí Y de allí Y del otro lado Y no quiero escuchar Nada más Quiero Que se mantenga esto Y que hay una persona Que ha cometido un horror Puede ser Que ha cometido un horror Que está arrepentida Que me ha pedido perdón Y creo Que ella No se ha pronunciado Y ya Hay que tenérselo también en cuenta Creo que hay que tenérselo en cuenta Porque me ha pedido perdón Ha hecho que ha cometido un horror Entonces por favor Creo que todo el mundo Tiene derecho A ser perdonado Y lo mismo digo Por todas las personas Que están por ahí ¿De acuerdo? Un saludo muy fuerte Un abrazo Y assalamualaikum Rahmatullahi wabarakatuh Eh Assalamualaikum Rahmatullahi wabarakatuh Bueno Eh Quiero Todavía no acabo de subir el comunicado Voy a subirlo ahora Pero Quería comentar una cosa Dije David Pineda No David Pineda No David Pineda No David Pineda No David Cualito Era al que yo iba a entrevistar ¿Vale? Es que he cometido algún error Y no quiero involucrar a gente Que no tiene nada que ver En esta En esta historia Es Mira está el móvil Bueno ya me da igual Como se te quemas da Que se torcido Que se como se te se llama Da igual Estoy tan cansada Era David Cualito El que le preguntó a Silvia Y Silvia respondió Eh Es lo único Que quería aclarar Que no es David Pineda Es David Cualito De acuerdo Porque es lo que había comentado En el vídeo Y no quiero ver Que gente esté involucrada En cosas que no tienen sentido Que hemos hablado O sea Esto está Hablado ya ahora Eh Yo voy a dar mi comunicado Lo voy a subir ahora mismo A A mi canal Y para que se vea Y la gente Que sepa Que esto ya El tema está zanjado Y no quiero volver a hablar más Del tema No quiero ver Porque si me veis Estoy fatal Ya no puedo más Esto es increíble Y crece Y crece Y crece la bola Sin abrir la boca Sin abrir la boca Porque mi canal Lo tenía que ver Pero no es responsable O sea Yo no soy responsable De lo que ocurre Yo no soy responsable De lo que la gente opina La gente dice Si es verdad Que yo tendría que haber cortado Y haber parado Pero bueno Está solucionado Y bueno Eh Que hay personitas Que han borrado su vídeo Para que así No le vaya a perjudicar Porque va a ser Ya Cortar por lo sano Para que esto No vaya más Madre mía Como tengo el móvil Pero bueno Que va a estar Bueno pues nada Sin más Ya está Vuelvo a repetir Maasalame Muchísimas gracias Y gracias por que veáis Podáis ver este vídeo ¿De acuerdo? Bye Maasalame